Yo le quiero agradecer al líder de los senadores en el PAN, en el Senado de la República, a Jorge Luis Preciado, que me toma esta llamada telefónica. Jorge Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes, Luis. Qué gusto saludarte. Oye, cuéntame, ¿cómo estuvo la reunión ayer con los familiares de los normalistas? ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo no estuve. La verdad es que nos cambiaron la reunión tres veces. Digo, nos íbamos a recibir a las 11, pues se cambió a las 2 y finalmente fue casi 3 y media cuando llegaron. Y nosotros estábamos en reunión de junta de coordinación, pero lo recibió el presidente del Senado y el vicepresidente del PAN en el Senado, el senador Rosasay Puro, entre otros. Y la verdad, pues sí, encontramos una compleja reunión en virtud de lo lastimado que están los familiares de los 43 estudiantes enojados, con mucha frustración, con poca credibilidad hacia las instituciones. Y la verdad, lo hacen con justa razón, ¿no? Y yo tengo hijos y si el día de mañana desaparece uno de ellos, pues obviamente creo que me encontraría en una situación similar o peor. Entonces yo creo que su reacción fue la esperada. Obviamente se pensó que se podía intercambiar puntos de vista, sin embargo, pues eso no se permitió por parte de ellos, en virtud pues de lo molesto que estaban y la desconfianza que le tienen a todo lo que fue al gobierno. O sea, ellos digamos que fueron como una catarsis, les dijeron cosas. Sí, dijeron, obviamente, la mayor parte enfocada al gobierno federal, de quien reclaman el resultado, pero por supuesto, y también pidiendo cosas, ¿no? Desaparición de poderes en Guerrero, del actual gobierno, que se juzgue al anterior gobernador, Ángel Aguirre, que no haya elecciones en 2015, que devuelvan a los muchachos vivos, ¿no? Entonces hacen, y además, pues hacen los planteamientos para allá, y lo cual pues obviamente son temas muy complejos. De todos modos, hoy se está leyendo en el Senado lo que ellos dejaron, se está generando un debate en este momento aquí en la Cámara, y lamentablemente pues no pudieron ellos escuchar lo que el Senado ha planteado, porque pues de alguna manera el grupo parlamentario nuestro fue el que pidió la desaparición de poderes, fue el que pidió la salida de Aguirre, es el que le ha pedido al gobierno federal que tome medidas reales para que eso no vuelva a suceder, y es el que de alguna forma hemos planteado que no podríamos ir a una reforma en seis días de lo que plantea el presidente de la República en materia de distribución de competencias, el tema de desaparición de autoridades municipales o sustitución, y el tema de policía única, que eso requiere mayor análisis, escuchar a la sociedad, escuchar a los especialistas, escuchar a los gobernadores y a los alcaldes y tomar una decisión. Tenemos toda la intención de que esto salga adelante, pero no podemos elegirla sobre la rodilla. O sea que no podría ir en un fast track este decálogo. Sería muy difícil, estamos platicando todavía, estamos en la mesa, no hemos logrado un acercamiento posible, hay una gran diferencia entre policía única y mando único, y mando único con sus distintas variables. Tenemos toda la intención, hemos estado sacando cosas, ya sacamos la miscelánea en materia penal, por el Código de Procedimientos Penales, estamos trabajando el tema de desaparición forzada, el tema de ley general para prevenir y sacionar la tortura, estamos trabajando en la justicia penal para adolescentes, en fin, así estamos metidos en el tema, pero particularmente esos tres puntos que son planteados por parte de Presidencia, no nos han generado los consensos necesarios, porque hay una resistencia muy importante. Por ejemplo, nuestra Asociación Nacional de Alcaldes señala que no estarían de acuerdo en esa situación, porque nada más se toca a los alcaldes, a los gobernadores, no se les toca ni con el pétalo de un arresto, ¿no? Entonces, pues sí, sí está complicado, porque cuando hablan de la filtración del crimen organizado a policías municipales, nunca se habla tampoco de la filtración del crimen organizado a policías estatales, cuando tenemos casos evidentes como el de Tamaulipas, con Yarrington, el de Mario Villanueva en Quintana Roo, el caso de Jesús Reina y el anterior gobernador de Michoacán, Augusto Vallejo, entonces creo que debe ser más integral, más cuidada, estamos teniendo solo un problema que es la policía municipal, pero obviamente el problema es mucho más complejo de lo que se ha establecido. En el caso particular de los mandos únicos de la Policía Única, Jorge Luis, no hay al menos un acuerdo, me dices, con los alcaldes, los alcaldes no estarían dispuestos a aceptar ni un mando único ni una Policía Única si no hay también elementos de contrapeso para los gobernadores, así lo entiendo. Mira, el tema de Policía Única es un tema muy delicado, porque estamos hablando de una concentración de poder en la federación, donde desaparece un montón de policías y deja solo policía estatal. El problema real también es que estamos utilizando un modelo único y lo estamos tratando de forzar en las distintas realidades del país. No es lo mismo, por ejemplo, la Policía Municipal de Tingüindín a la Policía Municipal de Tijuana, de Monterrey o de Guadalajara, que cuentan con millones de habitantes y con miles de policías. Es decir, no es un modelo tan sencillo como para que se pueda implementar de manera inmediata, pero además, si el modelo que se va a implementar solamente en cuatro estados va a llevar ocho años, o en todo el país ocho años, pues obviamente tratar de procesarlo en seis días sin escuchar a los gobernadores, sin escuchar a los alcaldes, sin escuchar a las organizaciones civiles, sin escuchar a los especialistas, creo que es una irresponsabilidad del Senado. No nos negamos a legislar, creemos que es necesario hacerlo y creemos que el presidente debe tener las herramientas. El detalle es cómo hacerlo en seis días si aún no tenemos el consenso. Definitivamente no consideras que pueda haber periodo extraordinario. Pues mira, lo estamos valorando. Si logramos el consenso, pues sería lo ideal, porque realmente sí necesitamos hacerlo. Pero también una parte del miembro parlamentario está convencido que con la actual legislación se pueden tomar medidas, se ponga un caso. La reforma dice que si se presume que un gobierno municipal tiene vínculos con el narcotráfico, el fiscal general le informa al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación le informa al Senado y al Senado por dos terceras partes le pide la desaparición de poderes del municipio. Pues yo lo pongo al revés. Si el fiscal general presume que un ayuntamiento tiene vínculos con el narcotráfico, pues lo que tiene que hacer es abrir una averiguación previa, consignarlo ante un juez y el juez gira una orden de aprehensión y van por ese presunto delincuente. Es decir, no es necesario hacer toda la vuelta completa cuando realmente se puede hacer de manera directa con la actual ley que existe. Creo que el tema es más... Con el sector de ley se pueden hacer cosas, pero sí nos queda perfectamente claro que pudiéramos perfeccionarlo, pero no creo que lo pudiéramos hacer en los próximos cinco días. Bueno, pues quiero agradecerte, Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado de la República, que me hayas tomado esta llamada telefónica. Y seguimos en contacto, si me permites. Al contrario, Luis, estoy a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.